La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática anunció que no apoyará el dictamen de Ley Estatal de Educación que pretenden aprobar este jueves las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional. El presidente de la Comisión de Educación de la 62 Legislatura, Jesús López Rodríguez, denunció que el proyecto que actualmente se encuentra en etapa de revisión en Comisiones Unidas. Se trata de una calca de la Ley General de Educación, promovida por el Gobierno Federal y que no contempla ninguna adecuación respecto al entorno y condiciones sociales del Estado. Ya que se trata de una contrarreforma de carácter administrativo laboral, retrógrada y lesiva, cuyos objetivos principales son favorecer la privatización de la educación pública, imponer un régimen sancionador en contra de las y los maestros, despedir masiva e injustificadamente a los trabajadores de la educación y como aspecto esencial propicia la desaparición de los sindicatos. Exhortamos a todos los legisladores que integran el Congreso local a privilegiar los intereses de la sociedad y del pueblo de Oaxaca por encima de los partidistas y apoyar de la iniciativa referida con su contenido original. La iniciativa, cuya aprobación es inminente, según los PRDistas, fue promovida por las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública. La fracción parlamentaria del Partido de la Evaluación Democrática manifiesta que cualquier iniciativa diferente a la que construimos y que se pretende imponer como Ley Estatal de Educación no será compartida y acompañada por nuestro grupo parlamentario. Asimismo, la fracción parlamentaria del PRD exige la aprobación de la iniciativa de Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca emanada y consultada en los foros regionales que se realizaron en el Estado. López Rodríguez exigió que también sea sometida a consideración del Pleno la propuesta hecha por el PRD, que también fue firmada por el gobernador del Estado, Gabino Cue Montiagudo, y que emanó de 37 foros de consulta, realizados en 2014, en los que también intervino la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si cometen el error de sesionar en otro lugar distinto al local que ocupa el Congreso del Estado, sería eso, una traición al pueblo de Oaxaca. Nosotros no vamos a avalar, vamos a estar en el recinto parlamentario y ahí vamos a esperar que se vote en el recinto, como debe ser. Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, los legisladores perredistas negaron que se trate de una determinación entreguista en favor del Magisterio. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.